hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy hoy quiero traerle esta bella propuesta de este hermoso arete para finalizar este año miren qué belleza todo elaborado con raíz bueno chicas bienvenidas sean las nuevas suscriptoras a todas las chicas de la comunidad y todo el que está suscrito a nuestro canal muy bienvenido sea gracias a todos por el apoyo gracias por estar ahí compartir nuestro vídeo y regalarnos un like recuerda que nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy no te olvides de suscribirte y regalarnos un like activar la campanita de notificación y enviarle los vídeos a las personas que más te agraden bueno vamos a hacer este hermoso arete este todavía no está finalizado porque tienen que quedarse hasta el final seguir viendo los vídeos para que puedan ver el tip de elaborar este hermoso arete bien bueno los materiales que vamos a necesitar para hacer esta belleza vamos a utilizar un pedacito de vinil si no tiene vinil pueden utilizar el material que más te guste aquí tengo otro pedacito de pueden usar él aquí tenemos el fietro grueso si no tienes el fietro puedes utilizar este directamente lo puede hacer aquí directamente si gusta pero no te los recomiendo tiene que utilizar una base para poderlo hacer bien tenemos una base para este en forma estilo francés tenemos nuestro pegamento estrella el a6000 utilizaremos también el silicón líquido o será fría vamos a utilizar una tijera vamos a utilizar este alicante si ustedes lo pueden ver si ustedes no tienen este tipo de material pueden usar el por la pinza normal de corte esta es de la vez ni como lo pueden ver y es esencial para cortar este tipo de material pueden ver y los protagonistas de este el mozarete vamos a utilizar o ocupar el raíz vamos a utilizar dos tipos o dos grosores de raíz dos diferentes este vamos a lo vamos este mide un milímetro de ancho como lo pueden ver y vamos a ocupar para este 10 centímetros de largo bien este mide dos milímetros de ancho y vamos a ocupar para este 60 centímetros de largo recuerden que estamos trabajando para hacer dos áreas ahora lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro fietro grueso recuerden de seguir viendo nuestro vídeo hasta el final vamos a poner esto por aquí porque lo que vamos a hacer la primero que vamos a hacer es vamos a utilizar esto aquí también tengo una pequeña pinza que precisamente también viene con la de smith para poder trabajar estos pequeños cuando trabajamos con estas piezas tan pequeños bien yo voy a trabajar directamente con el pegamento porque este pegamento tiene con este pegamento porque si ustedes pueden ver este envase tiene una boquilla que me permite trabajar directamente del envase si ustedes no tienen este tipo de envase o si tienen el otro normal les recomiendo que utilicen la jeringa recuerden que tenemos un tip muy bueno donde les enseño a utilizar la jeringa miren voy a poner un poquito de pegamento no mucho voy a cerrar voy a tomar voy a tomar voy a tomar mi pinza y voy a ponerlo directamente aquí miren en el pegamento tiene que haber que dar 2 a esto lo vamos a llamar diamantes y para que no y ahora vamos a colocar el otro y vamos a dar un pequeño toquecito y ajustarlo donde ellos tienen que ir bien si pueden ver quedan dos justamente en el pegamento vamos a subirlo un poquito y dando toquecitos por eso es esencial esta pinza si no tienen si no tienen la pinza como les comentaba pueden utilizar un palito de brocheta para poderse a para que se puedan ayudar bien recuerden de tener siempre un pañito mojado de alcohol para que puedan limpiar los excesos de alcohol para que puedan limpiar los excesos de pegamento bien mientras el seca vamos ahora a trabajar directamente con el drystone de 2 milímetros y de 60 centímetros de largo bien vamos a hacer esta parte y vamos a trabajar como ustedes pueden observar miren está cayendo en forma de cascada verdad entonces eso significa que vamos a trabajar de mayor a menor bien como lo pueden ver ahí bien trabajaremos en forma de cascada de mayor a menor ok entonces lo primero que vamos a hacer es proyectar lo que queremos hacer ¿verdad? proyectar significa que vamos primero antes de colocar nuestro pegamento a ver cómo va a quedar nuestro hermoso trabajo una recomendación no corten el drystone antes de pegarlo y antes de proyectarlo primero proyectarlo y luego vamos a cortar si se pueden fijar aquí en esta parte el drystone termina justamente en la cuarta en el cuarto cristalito que tiene aquí adentro lo pueden ver miren ahí donde está brindale termina justamente en el cuarto entonces yo voy a buscar el cuarto de esta parte y voy a medirlo miren ahí donde está el cuarto aquí voy a ver que mi drystone quede que me quede mirando hacia arriba aquí de esta forma que quede así de esa forma mirando hacia arriba no que me quede acostado sino mirando hacia la parte de arriba así buscamos el cuarto recuerden trabajar con paciencia y amor vamos a bajar un poquito más y buscamos el cuarto ok listo miren ahí tenemos que cortar pueden ver tenemos que cortar aquí en esta parte ahí bien como ya está proyectado lo que tenemos que hacer pero vamos a subir un poquito más para que lo puedan ver bien como les estaba comentando yo creo que no se vio pero vamos a miren buscamos una, dos, tres y cuatro y nos vamos a detener en la número cuatro y estamos proyectando antes de pegar para que pueda quedar nuestro trabajo quede muy bien antes de cortar nuestro rizo primero proyectamos y luego cortamos miren aquí donde está ahí donde está entonces tenemos que cortar aquí lo pueden ver miren vamos a cortar aquí donde está ese rizo como ya lo tenemos proyectado y vemos lo que vamos a hacer y que tenemos que pegar vamos a cortar bien ahora con nuestro pegamento el seis mil vamos a poner pegamento directamente así de esta forma no mucho para que no se le haga un barrio ahora vamos a pegar nuestra pieza que ya proyectamos que ya calculamos y que ya cortamos bien ahora vamos a darle un pequeño giro vamos a utilizar nuestras manos y vamos a buscar vamos a medir miren miren queda en el número cuarto pero esta hay que bajarla un poquito así darle un pequeño toquecito recuerden que siempre quede mirando hacia la parte de arriba seguimos jalando un poquito hasta que ya queden justo donde queramos recuerden que la pieza no te controla tú controlas a la pieza seguimos jalándola y recuerden pegar y hacer un poquito de presión utilizar nuestros dedos no se pinten las uñas por favor para hacer esto miren seguimos pegando seguimos pegando miren recuerden que este pegamento le he hablado bastante a la 10.000 es fascinante para pegar esas piezas pero tienen que dejarlo secar para que él pueda hacer su trabajo lo pueden ver miren como va quedando ahora seguimos trabajando con el rayton recuerden no lo corten hasta que ustedes no proyecten vamos otra vez a hacer lo mismo estos son pasos repetidos recuerden que estamos trabajando de mayor a menor aquí dejamos 4 esta vez aquí vamos a ir trabajando en cascada y si se pueden vamos otra vez le voy a poner esto para que le sirva de referencia vamos a arreglarlo como pueden ver en la primera dejamos 4 aquí vamos a trabajar esta viene siendo la que pusimos ahora mismo ahora vamos a tomar y vamos a dejar 3 pueden ver miren queda justamente en el número 3 proyectamos antes de cortar buscamos la número 3 nos quedamos ahí parada y simplemente vamos a alar nuestras raíces y buscamos el número 3 mirad donde están vamos a proyectar nuestros rayons jalamos un poquito buscamos la número 3 miren aquí donde está esa pueden ver que está justamente al lado de esa y aquí vamos a cortar Ya que está proyectado y antes de pegarla, también pueden trabajar, vamos a cortarla, pero también pueden trabajar de esta forma. Tomamos el pegamento, trabajamos directamente, ponemos el pegamento, tapamos y vamos a hacer lo mismo. Y vamos a hacer esto. Vamos a ir pegando, buscamos la número 3 como les comenté, buscamos la número 3, nos quedamos en la 3, acomodamos nuestros raíces. Ahora vamos a hacer un poquito de presión, aquí en la parte donde está el pegamento. Buscamos nuestro raíces que viene siendo la número 3. Vean aquí donde está, ¿lo pueden ver? Hacemos poquita presión, ponemos otra vez. Bien, como tenemos la número 3 usada, así cortamos. Bien. Y esto, ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. Bien. Miren aquí el ejemplo, ¿dónde está? Vamos a acomodarlo para que ustedes lo puedan ver. Porque trabajar con raíces, miren, es un poco difícil, como ustedes lo pueden ver, que es estar bien. Y más de esta forma. Pero aquí está el ejemplo, miren, que esta es la que acabamos de hacer, que está de este lado, vamos a ponerla aquí. Ahora, si se pueden dar cuenta, todas, todas acaban siempre buscando el número 3. Bien. Esto lo vamos a repetir, vamos a repetirlo dos veces más. Tomamos pegamento. Otra vez. Y vamos a proyectarlo directamente. Antes de cortarlo. Buscamos la número 3. La encontramos. Miren aquí, ¿dónde está? Acomodamos nuestro 6.000. Vamos ya a pegar directamente. Siempre el resto, tratando de que no quede hacia arriba. Acomodando. Dando pequeños toques para que él pueda pegar. Acomodando aquí también. Para que no queden uniformes. Y tenemos la número 3, que está aquí. La pueden ver, miren ahí donde está. Voy a tomarla con la pinza. Y vamos a medir otra vez, para asegurarnos. Y cortamos. Pueden ver, ya miren como va quedando el efecto, el efecto cascada. Miren. Ponemos aquí la otra vez nuevamente. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando con el resto. Bien. Y como tenemos, como podemos contar, aquí tenemos 6 vueltas. Tenemos 6 de este lado. Y tenemos 6 de este lado. Bien. Ahora, vamos a hacer nuestra última vuelta directamente en el fieltro. Ponemos pegamento. Buscamos la número 3. Así. Miren. Que quede justamente en orilla. Así. De esta forma. Vamos a dar toques. Vamos a dejarlo ahí. Esto también tienen que cortarlo muy al ras. Por ejemplo, como está este. Miren como está. Que está muy al ras. Como ustedes lo pueden ver. Miren. Ven como está. Que está muy al ras. Y esto como está mojado. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Mientras él seca. Y como les comenté al principio del video. Para que ustedes puedan ver el final de lo que estamos haciendo. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Nuestro pedacito que quiera ya al final. Y vamos a colocarlo aquí. Y vamos a colocarlo aquí. Vamos a poner eso por aquí. Bien. Vamos a utilizar el pegamento. Seguir utilizando el pegamento. Y vamos a poner una buena cantidad de esta forma. Hasta aquí. Cerramos nuestro pegamento. Y con cuidado. Vamos a ir colocando. El ras. Que quede en forma. Perdón. Que este se dañó. Este se dañó. Este se dañó. Tenía un. Le voy a enseñar lo que tenía. Recuerden de revisar sus raystones. Muy detenidamente. Porque a veces le faltan algunas piedrecitas dentro. Y no queremos que se vean eso. Porque si no. Se va a ver muy muy feo. Le voy a enseñar ahorita. Como. Como se ve. Entonces. Aquí vamos a terminar en forma de cascada también. Y vamos a buscar. Miren. Aquí se van a ver mis manos. Pero vamos otra vez a buscar la. Bien. Vamos a subirlo. Buscando siempre la número 3. Aquí estoy terminada de colocar la última parte. Así de esta forma. Siempre que quede mirando el raizo hacia la parte de arriba. No se pinta en la zona para hacer eso. Por favor. Así de esta forma. Recuerden que esto tiene que secar muy pero muy bien. Si gustan también. Si no lo quieren hacer de esta forma. Pueden hacerle un borde en motocicla. Bien. Aquí estoy buscando la número 3. Le encontré y voy a cortar aquí. Miren mis dedos como están. Llenos de pegamento. Buscamos la número 3. Y vamos a cortar que aquí está. Listo. Listo. Y ahora. Damos pequeños toques. Aseguramos que esté. Miren. Lo pueden ver. Que esté pegado. Y esperemos. Y esperamos a que seque. Bien. Ahora lo que quería comentarle del final es que. Con el pegamento. Ponemos aquí atrás. Perdón. Y ponemos la base. Así de esta forma. Bien. Pero esto lo vamos a hacer después que seque. Que esté directamente. Ya todo esté seco. Entonces ahora. Nuestro tip final. Que vamos a hacer es. Con un pincel. Vamos a tomar un pincel. Vamos a tomar. Nuestra. Cera. Nuestra. Cera líquida. O laca. Miren aquí donde está. Vamos a poner. Si quieren. Pueden diluir. Si quieren. Pueden hacerlo directamente aquí. Pero. También lo pueden hacer directamente desde el frasco. Para que no. Así. Solamente un poquito. Bien. Lo voy a poner aquí arriba. Para que no. No dañe. Mimosa. Y vamos a trabajar. Y vamos a trabajar solamente. Perdón. Solamente vamos a trabajar. La parte. Superior. De esto. No la parte aquí. Donde salen los flecos. Vamos a tomar. Nuestro. Nuestra laca. Y vamos a hacer esto. Esto es para. Reforzar. Nuestro trabajo. Y vamos a bañarla. En esta laca. Recuerden que esto está húmedo todavía. Donde está debajo. Vamos a dar un pequeño toque. Así. Así. Y esto vamos a dejarlo que seque por completo. Vamos a darle un pequeño giro. Recuerden que todo esto está pegado. Pero la laca también va a ayudar. A que él se adhiera. Mucho más firme. ¿Verdad? Porque eso es lo que queremos. Que este. Esta pieza. Dure. Años. O meses. O que dure bastante. Bien. Ahora la ponemos aquí arriba. Y vamos a esperar que seque. Bien. Ven chicas. Y chicos. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Hasta aquí es el final de este hermoso video. Vamos a esperar que esté seque. Para seguir trabajando. Y darle los últimos toques. De verdad. Mil gracias a todos. No olviden de suscribirse. Regalarnos un like. Y activar la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique cuando hagamos videos nuevos. Espero vernos muy pronto. Ya saben. Suscríbanse. Compartan nuestros videos con la persona que más se agrade. Recuerden de pasarla bonito. Y nos vemos pronto. También recuerden de compartir nuestros videos. Y de seguirnos en todas las redes. Como el Rincón de Rós. Bien chicos. Se les queda a todos. Bye. Que pasen un feliz año. Bye bye. Ahora chicas. Miren. A nuestro pincel. Vamos a echarle alcohol. Lo vamos a lavar. En alcohol. Así. De esta forma. Para que lo podamos seguir utilizando. Bien. Lo lavamos en alcohol. Después que lo lavamos en alcohol. Lo vamos a pasar por agua. Quitamos bien el exceso. Con un paño húmedo. Lo limpiamos. Y esto. Después que esté limpio. Lo vamos a lavar en agua. Ahora. Para nuestro pegamento de 6000. También tenemos que cuidarlo. Y vamos a limpiar nuestra boquilla. Con un paño con alcohol. También limpiaremos. Lo que es nuestra tapa. Con alcohol. También. Recuerden de. Cuidar nuestros utensilios. Con lo que hacemos nuestros. Nuestros proyectos. Bye. Chau. 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 Gracias.